Música Bueno, venga, vamos a comer las pinojas como te gusta 32 Ay amiga, que bueno que por fin ese muchacho apareció Que bueno, lo único que falta es que Sarita regrese Mira, en cuanto aparezca esa muchacha Le voy a pegar tal katana que no se la va a olvidar en su vida Ay amiga, ni te preocupes Yo te aseguro que cuando Clara encuentre a esa muchacha Le va a dar tal castigo Que nunca más volverá a ver el sol esa mocosa Ay amiga Lo que yo digo, con los hijos hay que tener mano dura Porque si no se te suben a la cabeza Así como... Así como me pasó con mi hija Te conté que tengo una hija, ¿verdad? Amiga ¿Quieres contarme? Amorcito, ya baja y hasta el desayuno Amor 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 ¿Qué haces de pie? Tú tienes que estar descansando Pero amor, ya descansé un montón Ya me cansé de descansar Ya un montón de días hasta La doctora que te dio el alta Dijo que no podías estar en trajines Ajá, ¿y qué tanto trajines? Un desayuno, ¿ah? Explícame Prepárate tu pan Oye, ¿dónde está Tadeo, ah? Yo estaba llamando un montón al celular y ni me contesta Eh... Está en la casa de... Delito Sí Me dijiste que estaba en la casa de Lalo ¿Dónde está Tadeo? Sarita está embarazada ¿Qué? Se han asustado los chicos y se fugaron Ay, por Dios Escúchame, amor Yo voy a hablar con ellos Hola 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 Vine a ver cómo estaban Me enteré que Alicia está mal Hola, mami ¿Quién es esa señora? Ay, lo sabía Sabía que lo iban a encontrar pronto Yo te dije, Iván Sí, por supuesto que sí Oye, ¿tienes noticia de Sarita? No, no Todavía no Pero estoy segura que a ella también la van a encontrar pronto Seguro que sí ¿Cómo está tu hijo? Bien Está bien ¿Puedo conocerlo? ¿Quieres conocerlo? Sí, sí, me encantaría ¿Está bien? Ven Acompáñame Va a ser mucha ilusión conocerte Ya verás ¿Sabes? ¿Quieres ser doctor? ¿De verdad? Sí Qué bueno Pasa Gracias Perdón Aló, Cecilia Ay Encontraron a Sarita Ay, gracias a Dios Sí, sí Estoy yendo para allá ¿Ves? Te dije que le vas a encontrar antes de lo que pensara Anda, ve Dale un abrazo de mi parte Gracias Las cosas van a servir muy bien Tú te mereces todo lo mejor, Clara Anda, ven, corre Me voy, sí Nos vemos, gracias Luego te llamo ¿Qué tal? Oye Clara vino Pero se tuvo que ir a recoger a su hija Sí, bueno Su hija Se escapó de casa Ángel Mira Si alguna vez tienes un problema Dímelo Yo soy tu padre ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te encontraste con esas personas malas? ¿Por qué no me dijiste nada, Ángel? Hijo Está bien No importa Tenemos que cuidarnos ¿Ok? Ángel Me pueden meter en la cárcel Me pueden meter en la cárcel Si averiguan la forma en que te adopté, hijo ¿Te das cuenta? ¿Lo entiendes? Tranquilo Tenemos que cuidarnos Antes de que te pase a ti algo Que me mate Escúchame Te quiero mucho ¿Quién es la señora? Ella Soy Ofelia Soy una amiga de tu mamá del colegio Pasa No sabía Que tenían Una hija tan grande ¿No quieres Tomar desayuno? No No, no Es una visita rápida Nomás quería saber Cómo estaba tu esposa ¿Cómo estás? Ahora que te veo Mucho, mucho, mucho Mejor De verdad No quieres quedarte A tomar desayuno No, no, no Solo vine Vine a verte A verlos Ya me voy Gracias, chao Pero, ¿qué tipo Más malcriada? Se larga sin despedirse ¿Se apuntó? ¿No la ves, ma? Hace muchos años, hijita Mamá, ¿qué te pasa? Amorcito Me siento un poquito mal Mamá Mamá, ¿estás tembrando? ¿Vas a acompañar, por favor? Sí, sí, ¿está bien? Sí, sí Tranquila ¿Aló? Sí, la comisaría ¿Tienen alguna noticia? ¿Qué? O sea, ¿tú le permitiste a tu hija Que te citara en un parque Para que estés con tu nieta Como si fueras cualquier mujer X? No tenía otra alternativa Ay, Colette, por favor O sea, siempre hay una alternativa Por sacrificarte de esa forma A ti nadie te va a hacer una estatua Como madre sacrificada Yoli Entiende mi situación Mira, mi relación con mi hija Nunca fue buena Y yo... No puedo creer, Colette Perdóname, pero... O sea ¿Cómo has podido permitir Que tu propia hija Te falte el respeto De esa forma? Tú eres su madre Sí Pero mi hija ahora Tiene otro estatus Tiene una linda familia Una linda casa Conmigo ¿Qué tendría? Miseria Frustración Imagínate en Navidad ¿Qué le podría ofrecer? ¿Un juguete? Como el 99% de los padres en el mundo Mira Tú lo acabas de decir hace un momento A nuestros hijos tenemos que ponerles límites Ellos abren la boca Y los padres no tenemos que darle todo servido Perdóname, pero yo no sé con quién estar más molesta O sea Si con ella por tratarte a ti de esa forma O tú que eres su madre Y haberse lo permitido Amiga No me hables así Me duele Perdóname Perdóname, Colette Pero es que... Es que me indigna O sea Búscame cuando necesites ayuda Cuando quieras desahogarte Y yo siempre voy a estar ahí Pero yo te tengo que ser honesta Porque soy tu amiga Tú eres una mujer luchona Eres una mujer trabajadora Tú sabes cuántas personas en el mundo Darían la vida Por tener una madre como tú, Colette Ay, Colette Ay, Yoli Tus hijos Se sacarán la lotería contigo Ay, serán tan afortunados De tener una mamita como tú Ay, Colette Sé que lo que has pasado es difícil Pero ya estás bien Tu mamá está en camino Estate tranquila, ¿sí? Sara Ay, Salita Mi amor Te siento ¿Dónde estabas? Los encontraron durmiendo en un parque de Lurín El dueño del hotel que no los quiso recibir Dio parte a la policía Mamá, perdóname Pero yo quiero tener a mi bebé Quiero estar con Tadeo Lo amo Si quieres me voy de la casa Pero no hagas que me separe de mi bebé Ni del papá de mi bebé Mi amor, tranquila Escúchame Yo quiero que tú estés feliz Que estés bien Pero tienes que estar con tu mamá Yo ya perdí un hijo, Sarita Yo no soportaría la idea de perderte a ti también No podría resistirlo, hijita No, 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 no No, no, no No, no, no